Viene la Loba Viene la Loba ¿Qué manos tan largas tienes? ¿Qué boca más grande tienes? ¿Qué lengua más larga tienes? ¿Qué pechos más grandes tienes? Viene la Loba Viene la Loba Viene la Loba Viene la Loba Dicen que viene con hambre la Loba Viene apetito de ti Dicen que quiere comerte la Loba No dejan nada de ti Caperucito cuidado, cuidado Caperucito que viene a por ti Caperucito cuidado, cuidado Caperucito que viene a por ti Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Viene la Loba 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 Viene la Loba